Cuando se cumplen 20 años de la creación de la Universidad de Almería, se ha vuelto a poner de manifiesto que sus cursos de verano son un emblema en toda la provincia. Por este motivo, un año más, la Diputación y la Universidad han vuelto a firmar un convenio para que la UAL salga a distintos municipios de la provincia. En este caso se trata de los municipios de Canjallar, Carbonera, Soria, Purchena y Laujar. Cinco cursos de diversas materias en los que la Universidad muestra su carácter de servicio público. La Diputación viene firmando todos los años un convenio con la Universidad para colaborar tanto con los cursos de verano como con otras actividades que se llevan a cabo Diputación y Universidad. Firmamos ese convenio con la clara voluntad de disposición por parte de la Universidad a disposición de la sociedad civil. En este caso, la provincia representada por el señor presidente de la Diputación y a todos los ciudadanos. No hacemos nada más que cumplir con el mandato que se nos ha dado. En total, se celebrarán 14 cursos de verano en siete sedes entre finales de junio y principios de agosto. Cursos de distintas temáticas que responden a criterios de calidad científica.